Pues se vino Fall Guys gente, como ya sabéis ha salido gratis en la Epic Store así que no tenéis excusa para no jugarlo o para no agregarme, vaya y jugar conmigo así que vamos a echar una partidita, he echado una de prueba y ha quedado bastante mal la verdad pero bueno, let's go, ¿por qué no me estufa el mando? pregunta seria, ah bueno, se puede jugar con mando, eso es lo bueno así que nada, a buscar partidita, le vamos a dar ahí en solitario, como veis he desbloqueado ya los brazaletes que por lo visto lo que trae es como el Season Pass de la primera temporada para que pueda desbloquear cosas, vaya y el juego base y ya está, no hace falta más si para echar el rato, así que todo aquel que esté jugando ahora pues que se una ya no, ya me encargaré yo de agarraros y daros de putiazos por cierto, el chat donde está, who cares a ver chat de tweets ahí, voy a poner aquí a un lado y ya está vale, rellenando, buscando jugadores tiene que estar los servidores más petados ahora mismo de gente jugando a esto que flipas vale, por lo visto ahora premian al que quede primero eso no lo sabía yo, lo de las medallas vale, si viene, si viene alturas de vértigo, sortea los obstáculos y corre hasta la meta vale, pues vamos a intentarlo espero que no me agarre ningún puto soy una naranjita bueno, el lore de este juego ya sabéis que somos alubias con ojos vamos por aquí por donde vaya todo el mundo, vaya vaya ahí, carrileando madre mía, como controla el tito Jink oh, que vienen bolas madre mía eh, hay un pato un guacamayo fácil, gente alejot alejot no malditos pinches jotos culeados ojo vale, pero se puede ir por aquí me sirve eh, porque hay un pollo se escapa del lore ya no son alubias pide que me caigo nadie me ha avisado que había un salto aquí la musiquita me recuerda bueno, el estilo gráfico y todo eso me recuerda mucho a Splatoon por eso me mola este juego es family friendly transmite felicidad primera ronda terminada clasificado y vosotros no perros sabía yo que la mayoría de la gente que se clasifica tiene skin yo no tengo skin yo tengo unos brazaletes to cutres pero bueno who cares como se juega muévete entre los anillos pilatorios para no caer en el zango ah, vale esto es lo típico del del tronco bailongo ese ¿no? que tienes que mantener el equilibrio y no caerte ah, bueno pero tiene trampas y obstáculos seguramente me caiga se ve bien bonito aunque también es muy lamentable que el OPS no me lo pille en modo pantalla completa y tenga que estar jugándolo en modo ventana mal ahí pero bueno se ve divertidísimo alquita perro pinches noobs fácil hostia, se han caído todos en serio o sea, tan difícil era este modo de juego bueno segunda partida de mi vida y entre los 14 primeros no está mal ah, bueno, 22 he desconectado ¿qué dices? no hay pinches mames me han echado eso es trampa oh, no bueno, pues que se descargue tampoco es mucho no llega ni a medio mega eventos de no sé qué bueno, primera partida fail porque nos han boicoteado no se han echado con la excusa del update pues bueno let's go igual por eso antes no ha llegado a los 60 jugadores por el tema de que ya estaban echando gente por el tema del update pero bueno lo lamentable es que no me han dado ni la experiencia debería haber subido a nivel 3 con eso vale, a romper puertecitas esto es esperar a que se estampen los demás y pues seguir la corriente un poquito fácil nunca he quedado primero creo que tercero sí ah, bueno, sí sí he quedado primero en una y la gente se estaba era de estos que había un montón de de baldositas y muchas eran falsas y tenías que encontrar el caminito y en la parte final la gente no se atrevía a cruzar entonces yo hice el salto y entré el primero eran dos bloques lo que había que saltar fácil bueno, si llegamos a ver ese minijuego que ya lo habréis visto un montón de veces pues os lo enseño eh, antes no había estos pirulos madre mía sabía yo que me iba a comer una hostia estos pirulos quitar, hombre malditos noobs malditos plebs fácil poca broma que voy al tercero esta es siempre la de la izquierda hemos sido engañados ojo esto ha cambiado esto antes no estaba quitar malditas alubias naranjas aquí nadie lleva skin ahora mismo que raro ah bueno hay unos pocos pero el resto como veis somos todos jugadores nuevos fácil así que lo he dicho hoy vais a tener este vídeo como muestra de que está Fall Guys gratis en la Epic Store de PC y podéis aprovechar todo el día de hoy para primero encontrar el vídeo obviamente no vamos a estar mucho vamos a estar como mucho una horita estará publicado por la tarde y pues en eso que lo veis lo descargáis y jugamos o sea ya no hay excusa vaya así que intentaré que todos los fines de semana por lo menos un ratito estar con vosotros aquí en Twitch y jugar con vosotros vaya tal que el que se quiera unir pues ya sabéis como agarrarme fácil en el menú principal introducís el nombre de Jinca 999 el que comenta lo que en tu pantalla se mueve esto siempre me ha parecido un lío que hay que hacer aquí vale cuál es la fruta a qué fruta nos tenemos que enganchar manzana eso está feca vale o sea primero hay que memorizar vale aquí cerezas plátanos más cerezas ahí arriba sandía naranja más naranja por aquí plátano hay una feca plátano efectivamente era plátano pero estas también eran el afk no se cae ese se sabe el glitch es un hacker vale ahí tenemos tal cerecitas manzana madre mía no me quedo con la copla de de los dibujitos mi memoria es de pez vale pues nos salimos y siguiente partida nos han echado logros y cosas esto no estaba antes el tema de los logros era nivel 3 antes o era nivel 2 hay don no rick vamos a echar otra hay un montón de logros y de cosas que hacer así que deberíamos echarle un montón de horas por lo menos los findes de hecho lo que no sé es cuánto duran las temporadas para completar estas vainas pero intentaré pues eso echarle ratos lo que pasa es que este juego es como el splatoon está bien para echarte pues eso un par de horitas y luego ya te aburre pero como últimamente están metiendo mapas nuevos y cosas extra pues no sé hay que darle una oportunidad a ver todo por lo menos aunque estaría bien llegar el primero en alguna en alguna competición esto se ha pillado la corona al final vaya vale el minijuego de antes puertas del éxito que me han trolleado antes porque era la puerta de la izquierda siempre ha sido la puerta de la izquierda y ahora te puede cambiar no sé con el montón de minijuegos que hay siempre tocan los mismos pero bueno solo será estadística hay un con este patatas se ha quedado atrás pobre desgraciado me persigue las patatas del McDonald's madre mía como roseo quitar leps no era por la derecha todo el rato fijaros va saltando sobre cabezas veis así es como se ataja que me quedo fuera brindados que me quedo fuera que no es broma casi ha pasado de todo en esta partida pero bueno hemos conseguido saltar sobre cabezas hay un huevo un huevo con pollo un cocodrilo un cocodrilo un cocodrilo a ver que hay que hacer aquí cuenta la fruta no se no me entero mucho yo voy a seguir la corriente de lo que hagan los demás y ya está cuando aparezca una cantidad no me he enterado que hay que hacer a contar la fruta una o dos dos y dos dos y dos hay dos no es la que más flota o qué cuenta la fruta cuatro de estos un plátano y uno de esos hostia que me quedo fuera tú quita coño vale vale la última en subir es esto vale empiezo a entender ah te preguntan en el panel y date en la que haya cuatro vale de estas cuatro tres y dos creo esto de memorizar no es lo mío vale estamos bien no le puedo echar estaría bien poderlo estirar pero no hay un botón como para patear solo puedes agarrar a ver si hay algún minijuego que no haya visto vale este es el que os dije que llegué al final de un salto había como una distancia de dos de dos baldosas que nadie se atrevía a saltar y yo corrí y hice pum y quedé primero pero hay que jugársela y eso es lo que no quiere nadie el jugársela let's go eso eso vayan vayan yendo oh mierda suele pasar si no vas descubriendo camino quiten por aquí hay camino seguro pues no e igual el truco está en usar el martillo ese para que te propulse ven cabrones oh dios mierda ya les he regalado la partida prácticamente oh dios me tiran los hijos de fruta me quedo fuera no que sad hijos de fruta como se han apilado ahí todos pues nada me salgo ventuza vale corre 15.000 metros what the fuck hay que hacer un mínimo de tres de tres victorias para ese logro bueno hay que intentarlo más somos malísimos pues obvio pim 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 buscando jugadores estarán los jugadores o sea debería llegar a 60 jugadores fácil pero parece que le cuesta los cuatro últimos siempre son 56 58 pero nunca 60 de 60 hombre siempre hay gente que tira el cable ¿no? vale este es fácil es la típica ginkana llegar a la meta y ya está vale vale pero lo dicho este juego es bastante entretenido va a echar un rato de vez en cuando está bien así que así que ya no tenéis excusa para no descargarlo vaya oh dios me carrilea pudiera ser no seré yo main saltos fácil putísimo cuidado que vaya el perrito caliente carrileando no seré yo el primero ojo cuidado que viene el perrito caliente no me han dado experiencia por caerme ajá xd no hijos de puta ah bueno entonces saben todos los truquis los cabrones me gustaría tener esa skin de dos colores tipo verde y rojo o algo así estaría guay ahí van los novatillos let's go eso sí que son nivel 1 ahí está andrek andrey bomba raza navi este ya tiene más categoría pero es mazo malo sí confirmamos a ver no me quiero reír de otros jugadores pero para eso es este juego ¿no? para echarse unas risas fácil los nombres que se liquean oh no otra vez memorizar no quiero aquí eso te clasificas o no te clasificas no tiene más y en la anterior y en la anterior que estaba ganando todo el rato el mismo afk que se quedaba en una esquina eso que era suerte o que se sabe el poco vale a ver hay que mirar las baldosas no al panel vale tenemos ahí la sandía el no sé qué la sandía el no sé qué aquí más sandía por allí vale esto es fácil ¿no? solo hay dos sandía quítense coño ah que te tiro perro vale ahora se empieza a complicar tenemos ahí cerecitas platanitos ah mierda jaja peringados solo ha caído uno eh sandía platanito naranja manzanita platanito dios esto se me da fatal en serio ay no uff he confiado vale pasamos todos esto seguirá la corriente un poco y ya está la gente que tenga mejor memoria pues te te carrelea fácil eh hay un samura se puede hacer zoom solo ha caído tres vale esto es lo mismo de antes solo que hay fango ¿no? y cosas el portazo esto de acabar el primero en este tipo de carreras es muy jodido cuestión de suerte y yo que sé de que el resto se quede parado ah vale que esto son puertas que suben y bajan vale pues da tiempo esto es cuestión de timing no con tolo morros baja que hay algunas que no bajan directamente item perros joder me estoy comiendo todo aparta pringaos eh porque hay uno que se queda ahí en la meta esperando es bobo esos descalificados por bobos jaja va a ganar la luvia naranja lo sabemos todos oh no esto se me va a faltar ¿no? ah no esto no se ni de que va bueno primera pantalla del gira gira modo supervivencia espero que no me tiren como antes eso ha sido una trampa que flipas hay muchas trampas ¿no? aquí y un soplador llámalo ventilador me imagino que como te dé estás fuera ah vale 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 entiendo ti 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 pringados caja xd eh sobrevivido fácil y el resto como ha caído son bobos subea bueno pues primera partida que superamos las tres primeras fases ni tan mal ¿no? hostias en esta hemos perdido antes eso debajo de las plataformas estas he visto que hay un martillo que te puede carrilear si saltas y te propulsas has ganado vayan ustedes ahí ahí ese es un hacker o que no ah pringados si me jodan puta pero bueno hemos quedado segundos ¿no? esto es la de las garras yo creo que la gente que juega esto no se lo espera que te puedan agarrar y te puedan tirar última ronda ah pero luego de esto habrá otra más ¿no? como la carrera final ¿cómo los voy a agarrar a estos pobres diablos? no tocaban ni el suelo ¿no? para empezar que tal es ¿o qué ¿no clas ¿no? Z aquí hay que agarrar peña y hay que hacer guarrerías, si no, no se gana ay dios, esto está más tenso que la boda de chambandera ahora, como gane un hacker o algo así, me voy a cagar en todo el puto amo soy yo, cracks lo que pasa es que llega un punto en el que te mareas y empiezas a perder un poco la percepción de que es vertical y que no peganse ya, perros y aquí el lodo sube o como va me voy a caer a ver, quita perro, que aquí el puto amo soy yo mierda quedado segundo perro, yo creo que será un hacker de esos cabrones le denunciamos o igual no bueno, lo ha ganado bien no vamos a ser rencorosos vale pues contento con esta partida, no os voy a engañar a mierda, eran seis pruebas estampado a medias bueno preferiría que fuesen otros colores, pero está bien así que nada, lo vamos a dejar por aquí espero que os haya molado y ya le daremos el fin de actualización, otra oh dios pues nada, voy a actualizar esto y nos veremos en la próxima cracks cracks cracks